Te compuse esta canción para ti Porque el día 14 te conocí Y que en el día de los enamorados Volvieras para siempre junto a mí Ya son bastantes noches de desvelo Y las velas que para ti encendí Se apagaron de tanto estar llorando Desde el día que yo te vi partir Las últimas tiebrosas no alegraron La noche que yo para ti escogí Sabían que no estarías más a mi lado Y de puro coraje la rompí Mil gracias por haberme soportado El tiempo que contigo compartí Hoy solo me la paso desvelado Pensando que te tuve y te perdí Soy un tonto hablador y apasionado Cansado de pensar nomás en ti Soñé que yo te estaba acariciando Y que tú te sentías muy feliz Ya me quedé muy solo y te confieso Que bastante he llorado yo por ti Por eso en este día de enamorados Te canto y te dedico solo a ti Mil gracias por haberme soportado El tiempo que contigo compartí Hoy solo me la paso desvelado Pensando que te tuve y te perdí Hoy solo me la paso desvelado Pensando que te tuve y te perdí Ay, 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 ay Mas acérdimi Gracias por ver el video.